Muy buenas tardes, pues en las últimas horas las autoridades dieron un duro golpe en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, en el barrio Barranca. Un presunto cabecida de una organización criminal dedicada a la venta y tráfico de estupefacientes fue detenido. Se radica una de las zonas de miedo en Barranca, más exactamente en la Comuna 5 del barrio Barranca. Mediante una investigación liderada por nuestra Policía Judicial, nuestro CTI y nuestra Fiscalía aquí en Barranca Bermeja, se logran dos órdenes de allanamiento. En esas órdenes de allanamiento nos arrojan cuatro capturas de cuatro delincuentes, entre ellos el cabecilla, alias John Ball. Esta estructura o esta banda delincuencial estaba orientada al comercio y distribución de estupefacientes. En el mismo operativo, otras tres personas presuntos integrantes de esta organización delictiva también fueron capturados. También fue capturado alias Chato, de 23 años, delincuente encargado de distribuir a domicilio mediante esta movilidad del estupefaciente. También alias el papá del mono, un delincuente que también se encargaba de la distribución de estupefacientes. Y también capturada el alias la mamá del mono, una señora de 57 años de edad, que al parecer esta presunta delincuente se encargaba de recibir el recurso económico que obtenían de esta venta de los estupefacientes en Barranca. Estas personas, según el oficial, vendían el estupefaciente mediante la modalidad de la mensajería. Esta cabecilla de alias John Ball, de 26 años de edad, era el que lideraba el comercio de estupefacientes en la comuna 5 de Barranca Bermeja, especialmente en el barrio Barranca, mediante la modalidad de domicilio y entregaban estos estupefacientes a sus clientes a pie. Las autoridades investigan si tres miembros de una misma familia harían parte de esta organización delictiva. Este es un informe de Zula Yucros con la cámara de Osmar Setuayín. Continúen ustedes comandes del estudio.